Yo soy Fonseca ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustas Dios hizo sus planes sin que me enteras Y me duele ver mi vida en otra casa Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti, cada vez que respiro Con mi cara lavada, mis brazos abiertos espero por ti Si te acuerdas de mí Muy ilumina, cada vez que veo el espejo y veo tus ojos Y si quieres entender lo que sentí Es como cuando despierto sin tu abrazo ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustas Dios hizo sus planes sin que me enteras Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti, cada vez que respiro Con mi cara lavada, mis brazos abiertos espero por ti Es que yo siempre iré guardando adentro para que tú sepas tu lugar Y aunque tú entiendas que esto nunca va a cambiar Podré no estar Pero al final Yo no te voy a olvidar Si te acuerdas de mí No me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti, cada vez que respiro Con mi cara lavada, mis brazos abiertos espero por ti Si te acuerdas de mí Te respiro Aunque no es mi voluntad, aún te respiro Muy bien Isaac Qué manera de parecerte físicamente Fonseca, qué bárbaro A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Le damos la bienvenida con otro fuerte aplauso a la lindísima Katia Palma Buenas tardes público de miércoles Bienvenidos a todos los que están en el set presentes Y a la gente que nos sigue desde sus casas Muy buenas noches Aprovechando que hoy miércoles salgo del programa y voy volando a las funciones de los sospechosos Mata En escena 7 que nos quedamos solamente junio Y nos vamos Aprovecho pues Aprovechame también Cherry, qué tal sorpresa, talleres de rayos, dos experiencias de rayos También tengo que hacer Cherry de los sospechosos Sí, Pe, está bien Pe Muy, qué, sí, obvio Muy bien Vayamos a lo más, a lo más importante de la competencia que es el concursante A ver Qué feo, qué feo que es Muy bien Isaac Tengo algunas cosas buenas que decirte y algunas cosas malas que decirte Vamos a empezar por las malas ya Porque es para que no te sientas tan herido Los gallitos O sea, para que no te duela tan Es normal, es una competencia La gente que compite Mari Carmen, por favor Pon orden No se puede porque se atora cada vez que dice algo Muy bien Es verdad, ahorita me atoré Es normal porque la gente que compite Que la que tengo una competencia Es como que, sí, pues Nos duele cada vez que nos dicen algo fuerte O que dicen, pucha, qué cólera ¿Por qué no pude hacerlo mejor? Me pasa Le pasa a cualquiera Me ha pasado a mí Entonces con ese ejemplo vas a poder hablarle bonito Porque, porque como también te ha pasado a ti Entonces vas a saber cómo vas a llegar a que él corrija lo que tenga que corregir Pero no todo es color de rosa ¿Tú crees que en tu mundo todos vivimos? Sí Discúlpame, Katia, pero este es el mundo de Mari Carmen Marín Nosotros solo vivimos en él Muy bien ¿Podemos pasar la página, las campanitas de Peter Pan? No tenemos nada que decir Continúa, Katia, por favor Nos ha echado polvitos mágicos ¿Qué? Ay, por favor Polvo, puede Ah, ya Debo Concentrémonos en el participante Como empecé muy dulce Como empecé muy dulce Tengo cosas buenas, cosas negativas Y cosas negativas Ya lo dijiste Esa parte Los gallitos que le pones en las intenciones Este, esos, ¿sabes a cuáles me refiero? Creo que los están haciendo correctamente Y está muy bien, Isaac Pero, él no más Yo pensé que iba a empezar con las cosas malas ¿No debías comenzar con lo negativo? No, con lo bueno dije ¿Sí? ¿Sí? Dije lo bueno o lo malo? No ¿Tú te acuerdas? Dijo lo malo y luego lo bueno Ah, está, ¿ves? Ya, pues, ¿y con qué he empezado? Con lo bueno Entonces, ¿y qué dijo último? Con lo bueno Y luego lo bueno Miren, acá nos vengan A querer atarantar Claro, basta, basta Ella se ataranta sola ya ¿Tú crees? Vamos Maldita sea Vamos por partes Lo bueno Lo sabes, Isaac Esos gallitos que tiene El colombiano No lo dejes Está perfecto Bien trabajado Pero en lo malo Siento que esta canción Ha salido en gran parte Muy desafinado Que ha salido para mí Y... ¿Y sabes lo que le falta Al personaje? Que a veces entras Y a veces Lo tienes Y a veces no lo tienes Ese bobo que tiene Fonseca A la hora de cantar Es como Muy íntimo En todas las referencias Que nos dan Siempre está Él y su guitarra Es como que es Muy íntima Las presentaciones Y es muy feeling Tiene mucho bobo Y las hace muy cantaditas Muy bonitas Y tú estás asustado En el escenario Y te necesito Un poco más conectado Con el personaje Es difícil, Isaac Pero hay que seguir trabajando Para lograr La igualdad del personaje Muy bien, Katia Muchísimas gracias Y con esta información Nos vamos a un corte Y regresamos Por favor No taranten a Katia Ya venimos